En la Unión Europea no hay mucha unión que se diga, de todas maneras existen muchos desencuentros internos. Este jueves el Parlamento Europeo decidirá una cuestión que, solo el hecho de plantearlo, demuestra lo que se está viviendo dentro de la Unión Europea. Una gran idea en su momento, pero no lo que se está viendo ahora. Y sobre todo es si Hungría podrá tener la presidencia rotativa de la Unión Europea para el año que viene. El hecho es que Hungría ha tenido una postura muy contestataria, crítica para ser correcto, hacia la Unión Europea, la Comisión Europea y también sobre Washington. ¿Qué es lo que sucede dentro de la Unión Europea? Cuestionan lo que han calificado como problemas que existen en este país sobre el Estado de Derecho, en Hungría. Señalan que Hungría no sería capaz de cumplir con ciertas cuestiones, ser un intermediario honesto y neutral en los manejos de la Unión Europea. El Ejecutivo de Fonder Leyen y el Parlamento se preguntan cómo podrá Hungría cumplir con la tarea de la presidencia rotatoria de manera creíble en el año 2024. Bueno, si le creen a Fonder Leyen le pueden creer a cualquiera. Hungría se ha enfrentado con el Ejecutivo Comunitario. Polonia también, recuerdan que también se había enfrentado, tuvo lo suyo, por lo que consideró inmiscuirse en leyes internas. Bueno, de hecho existen lo que se llaman países de vicegrado, que han tenido siempre una postura bastante crítica con respecto a la dirigencia de Bruselas. Vicegrado, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. Esos son los países que han tenido alguna rifirrafe muy fuerte con la Comisión Europea. Así que la Unión Europea acusa de corrupción en las altas esferas húngaras, la falta de independencia judicial o la violación de libertades. Perdón, ¿y la corrupción en la Unión Europea? ¿La corrupción en el Parlamento Europeo, que es Vox Populi y fue desde siempre? ¿Y su pasado, señora Fonder Leyen? ¿O no saben? Usted sabe que todos sabemos cómo llegó usted ahí. Señor Borrell, ¿usted tiene su carta totalmente limpia, su carta de presentación? ¿No hubo un problema muy grave en el Parlamento Europeo por coimas? ¿Y eso viene desde hace mucho tiempo? Por eso hay tantas críticas a una gran idea como fue la Unión Europea y no lo que se tiene ahora. La Unión Europea le ha congelado a Hungría fondos en más de una ocasión. Así que el Parlamento Europeo ahora, el próximo jueves, se opondrá, según se sabe, a que el segundo semestre de 2024 Hungría tenga la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Es verdad, Hungría no será perfecta, pero la dirigencia de la Unión Europea y la propia Unión Europea dejan mucho que desear. Es más, algunas veces han señalado, y no de ahora, de seguir así, algunos lo han dicho, a la Unión Europea le queda poco. Eso lo dirá el tiempo y lo veremos, ¿o no?